charlando con nosotros, hacerse un minutito en esta agenda tan ajetreada de esta jornada. Por supuesto, es un gusto. ¿Cómo comenzaron las elecciones en San Juan? Con total normalidad, a las 8 de la mañana, los 272 locales electorales informaron que habían iniciado los comicios sin ningún inconveniente. ¿Todos? ¿Todos al mismo tiempo? Sí, todos comienzan a las 8 de la mañana, se van produciendo los informes, y todos informaron, por supuesto, que se inició sin ningún tipo de inconveniente, como te decía. Bien, estamos hablando desde Capital, aquí Pleno Centro, hasta la última mesa de referencia. Exactamente, todos los lugares donde tiene responsabilidad el Comando Electoral San Juan, que realmente es la provincia de San Juan, desde el centro de Capital hasta la última urna en Valle Fertil, exactamente. Bien, ustedes comenzaron este proceso eleccionario hace varios días. El despliegue comenzó el día viernes, con las zonas malas más alejadas, se completó en el día de ayer, y hoy, para dejar todo listo, para iniciar hoy con los comicios como se hizo. Bien, después de que termine el horario de votación, ¿cómo sigue la jornada? ¿Cómo trabajó usted en el comando? Los comicios cierran 18 horas, con la contemplación, por supuesto, de todos aquellos votantes que no lo habían podido hacer, pero estaban dentro del horario que van a poder votar, por supuesto. Una vez que eso finaliza, se realiza, los fiscales de mesa hacen el acta correspondiente a cada una de las mesas, y esas urnas se trasladan al lugar de escrutinio definitivo, donde las esperamos para mantenerlas de reserva a órdenes del secretario electoral. Bien, ahí tienen el edificio proveniente de Rioja. Exactamente, exactamente. ¿Cuántos efectivos tiene desplegado el Ejército en sí? Toda la operación lleva aproximadamente 1.500 efectivos entre Ejército, Policía Federal, Gendarmería Nacional y Policía de la Provincia de San Juan. ¿Del Ejército también es una gran cantidad? Sí, sí, por supuesto. Sí, 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 claro que sí. Así que todo un gran trabajo, un gran despliegue de varios días, y hoy una jornada que ya marca ser una buena jornada electoral. Sí, 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 esperemos que sí. Hasta ahora, como les decía, inició todo muy tranquilos, con total normalidad. Esto finaliza con el repliegue hacia la unidad, particularmente al RIN 22, en los efectivos del Ejército, a los de Gendarmería, a todo lo que corresponde a Hachal y Barrial, y el resto de los efectivos están acá. Así que seguramente entre hoy en la noche y mañana en la mañana, para nosotros, en cuanto al despliegue, estaría finalizando. Muchísimas gracias. Por favor, buenos días.